hola hola cómo están gracias por estar aquí una vez más hoy les traigo un vídeo dos en uno si estaremos limpiando el baño y una cocina que está bastante sucia espero que el vídeo le guste empezamos primero le voy a enseñar cómo está este baño en el vídeo como que no se mira tanto como está pero tiene mucho jabón pegado la cortina también tiene ya bastante moho está bastante sucia con el jabón bastante pegado lo primero que vamos a hacer es a enseñarle todo paso a paso cómo está este baño mire las paredes aquí como que si se logra a mirar un poquito cómo es que está esta casita venimos a hacer muy de vez en cuando los vídeos también de la limpieza de esta misma ya tengo en el canal esta es otra limpieza más que vinimos a hacer el día viernes mire cómo está aquí este señor tiene un perrito que bota bastante sus pelitos el piso estaba mojado si el señor lo mojo mojo no sé por qué a lo mejor se acababa de bañar no sé bueno entonces no podemos pasar la aspiradora encima de lo mojado porque seguramente se nos va a dañar aquí está el lavamanos de sucio el vidrio o el espejo ahí le enseño un poquitito para que mire cómo está y así es como está todo el espejo lo vamos a dejar limpiecito impecable todo todo muy organizadito espero que como le dije se quede hasta el final lo que hacemos es retirar todos todas las botellas de champú algunas están incluso vacías las que están vacías le dije al señor que si quería que las tire me dijo que sí entonces eso vamos a hacer aquí estoy poniendo para luego poner un poquito de agua y un poquito de alcohol para que se desinfecten y también poder retirar el jabón que hay en las botellas mire ahí se puede apreciar un poquito más como es que está este baño también le pido que no juzguemos porque viven así ellos sabrán porque viven así nosotros venimos es a comprar a limpiar tampoco es que yo les juzgo o algo así para que ustedes también me digan que estoy juzgando no yo simplemente les estoy haciendo el vídeo para que ustedes miren cómo limpiamos un baño bastante sucio algo que me encanta porque la diferencia después se nota aquí en esta botella tengo tylex voy pasando echando por todo 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 para que me ayude es un poquito a blanquear también voy a hacer lo mismo en la cortina de plástico esto me ayuda para qué salga ese moho aunque no se mira aquí en el vídeo haya algo de moho que está agarrando la cortina tiene jabón pegado recordemos que el tylex no nos ayuda para el jabón pegado para el moho alguna cosita más sí pero no para el jabón pegado para desinfectar también buenísimo siempre en estas limpiezas yo utilizo estos químicos porque o sea yo tomo en cuenta que si necesita algo fuerte para dejar bien limpio y desinfectado nos vamos a la cocina la estufa está así de sucia mire cómo está vamos a dejar la limpieza impecable como nueva como si nada hubiera pasado a mí me gusta mucho trabajar sin tantos químicos pero en esta ocasión como que amerita la limpieza que utilicemos algo más fuerte mire cómo está acá yo creo que son las barbitas de el perrito que está toda esta parte así y aquí mire los restos de la comida saben que cuando están los lugares así de sucios al último al terminar hasta los propios señores dueños de las casas ellos en o sea como que dicen guau que cambiazo y si este señor es muy agradecido por el cambio por la transformación que le dejamos cuando nos vamos se ve diferente su casita mire cómo está también aquí la máquina de lavar platos entonces vamos a estar utilizando estos de mis favoritos como les he dicho señor cascade me debería estar para patrocinando porque les comparto muchísimo este jabón me encanta para limpiar la grasa si la grasa como está muy muy sucia aquí la estufa utilizo dos bombitas este jabón es de la máquina de lavar platos de lavar vajillas le puse ahí un poquito de jabón potente deshacemos esto se deshacen fácilmente con agüita caliente y listo voy a poner aquí directo si no puse una botella porque necesito bastante y paso tiempo poniendo en la botella ya que voy a poner bastante mire mojé dos trapitos y los dejo ahí húmedos para que trabaje haga su trabajo nos fuimos al baño estamos acostumbrados mucho a utilizar lo que es la esponja blanca no la necesitamos por ahora puse una bombita del jabón de lavar platos y nos fuimos a comprar esta esponja buenísima la reseña ya lo tengo en mis vídeos es de la tienda del dólar entonces con esta esponja hoy no vamos a utilizar la esponja blanca un poquito de jabón potente también tengo aquí y vamos a ir lavando la esponja el jabón potente y la bomba de jabón de lavar platos hacen su trabajo maravillosamente bien dejan todo todo impecable como le dije yo ya tengo muchos vídeos donde donde le comparto la función el trabajo que hace esta esponja es como una esponja mágica porque va blanqueando aunque usted no me crea haga la prueba y luego nos deja en los comentarios yo también quede impresionada la primera vez que utilice esta esponja ahora para limpiar esa parte que está bastante sucia con esta varita que tiene sus cerditas bien bien finitas que esto me envió una aplicación temu ya tengo también la reseña el review de temu como este como tiene tantas cosas bonitas utilizo eso para poder limpiar esta parte que está bastante sucia el agua no corre tan fácilmente ahora para lavar la ducha como pusimos tilex voy a mojar retirar todo ese tilex incluso de la cortina no quiero mezclar recuerden porque se puede hacer tóxico dejamos remojando por cierto todo esto dejamos que actúe el tilex no nos quedamos ahí mientras actúa eso nos vamos a hacer otra cosa y con esta esponja la bomba del jabón el jabón potente vamos a trabajar no tenemos que hacer mucho para que quede este baño impecable mire esas llaves de agua como van a quedar de hermosas esta esponja yo la considero como para las personas que no tienen la mágica la esponja mágica en sus países esta esponja es de las que se utiliza para ducharnos pero aquí yo le estoy dando otras opciones muy buena me encanta como trabaja como hace su trabajo yo no sé que tenga la esponja porque va ayudando a blanquear esas áreas que son blanquitas las va dejando más blanquitas yo sé que algunas de ustedes ya han comprado la esponja han limpiado con ellas y en facebook especialmente me han dejado lindos comentarios que les ha encantado si usted por aquí por youtube ya ha hecho la prueba déjenos ahí en los comentarios y comenten nos cuéntenos qué tal le gusta o no le gusta cómo trabaja esta esponja aquí me hace falta un poquito más de tylex ya que hay no eso es molo que está ahí voy a jabonar a lavar este jabón y el último voy a echar un poquito más de tylex para que haga su trabajo y mire cómo va sacando todito igualito con la misma esponja voy jabonando la cortina para sacarle ese jabón ya salió ese moho que tenía pero tenía mucho jabón aquí la señora que me graba porque si trabajamos en un equipo y aquí la señora que me graba se fue a atender una llamada entonces estaba grabando yo solita pero aquí llegó ella entonces dije aproveché para jabonar ya todo para que usted mire y entonces jabonando de arriba para abajo todo parejito para que vaya saliendo todo ese jabón pegado la bomba de jabón de lavar platos buenísima porque eso como que ayuda a despegar más fácil la grasa y ese jabón recuerde que usted puede utilizar cualquier marca de jabón siempre sea de lavavajillas eso nos ayuda muchísimo y la receta del jabón potente ya la tengo aquí en el canal basta decir que puede buscar como jabón potente para limpiar los baños sandy elisabeth y ahí le va a votar el señor youtube ese vídeo le va a aparecer ese vídeo mire ya la ve todo 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 ahora sí a secar para secar en esta ocasión no le eche ni vinagre ni alcohol nada para que usted mire que también se puede conseguir ese brillo que a nosotras nos gusta solamente secando a mí me gusta secar todo todo el cabezal de la ducha desde arriba para abajo las rieles de la cortina todas esas partes mire cómo tiene ese brillo y así es como nos queda blanquita e impecable y listo mire toda la colección de champús del señor como le puse parejita desde el más grande hasta el más pequeño siento que esos pequeños detallitos hace la diferencia en la limpieza y mire ese brillo casi como espejo no es cierto algunas botellas de champú las tire recuerde que todas las botellas las lavamos para que queden limpiecitas la presentación del trabajo la primera impresión y mire esa esquinita ya salió todo ese moho ya no hay nada de moho el tylex es buenísimo para eso cuéntenos si le gusta cómo quedó esta tina impecable no es cierto igualito acá el lavamanos se lavó cada cosita el bote de jabón cada cosita mejor dicho lo que haya ahí se limpió los gabinetes los silen ceilings las paredes las los cositos donde se cuelgan las cortinas y mire este inodoro también como nos quedó blanquito y brillante aquí el inodoro si le pasamos con un poquito de alcohol para que agarre más brillo ahora aquí en la cocina o para limpiar la estufa ya limpie primero el microondas mire cómo salió esa grasa por aquí por encima de las camisetas le enseño cómo es que está esta grasa no le pusimos bolsas sería buenísimo una bolsa plástica porque el señor lamentablemente no tenía entonces tuvimos que buscar y recurrir a otras opciones estamos en un piso 15 creo que es entonces bajar al carro por unas bolsas de nosotras como que si me dio pereza entonces esta es otra opción ahora la esponja bien bien exprimida sumergida en el jabón vamos pasando esta es otra esponja por cierto no estoy utilizando la misma esponja la del baño para diferenciar lo que hice es la esponja del baño la tengo con el rabito y la de la cocina le tengo con sin ese rabito sin ese ese hilito para colgar aparte para no confundirnos tenemos en una área en una parte lo que es las cosas de la cocina y en otra parte de las cosas del baño con un trapito húmedo voy sacando el jabón a mí no me preocupa tener mucho jabón aquí en sea en los baños o sea en las estufas porque mire yo ya aprendí cómo retirar el jabón fácil que no se me haga difícil por eso para mí mientras más espuma haga mucho mejor eso es para mí en lo personal otra vez la esponja bien exprimida vamos pasando y usted va a ver al último como deja este acero inoxidable recordemos esos peque esas pequeñas pequeñas esquinitas donde puede estar escondido el sucio la primera impresión lo que van a ver los clientes todo quede derechito bien bonito un poquito de vinagre agua y vinagre mitad agua mitad vinagre y secamos tenga cuidado si las encimeras son de granito porque el vinagre puede manchar siempre con cuidado bien esté chequeando que no caiga nada para allá o si no si usted tiene miedo échele mejor en el trapo y luego va pasando me gusta el vinagre porque le da ese brillo hermoso ahora aquí también otra vez la esponja bien sumergida esta esponja cuando se termina de hacer la limpieza lo que nosotros hacemos un poquito de alcohol agüita y la dejamos ahí sumergida hasta irnos a hacer otra cosa para que salgan todas las bacterias después la lavamos bien y las dejamos ya que se sequen al aire libre y listo para ser ocupada la siguiente vez que vengamos son tan económicas a un dólar 25 que podemos comprar muchísimas para tener en cada casa y para cada área para la cocina y para los baños el cepillo de la tienda del dólar aunque tengo muchos cepillos más que les he compartido que me gustan desde el más delgadito hasta el más grueso un poquito de ajax me han pedido a la reseña de la ajax aquí lo estoy ocupando cuál de los dos es mejor el ajax o el bar keepers pues sigo trabajando en el ajax para ver qué resultados me dan aún no le puedo decir cuál de los dos trabaja mejor ya que cada uno tiene sus funciones el huequito ahí también donde cae el agua el extractor de los alimentos ya lo saqué lo lavé y estaba eso con un olorcito que ni les cuento vamos a lavar bien y listo qué hermosa nos quedó esa estufa cuéntenos coméntenos de ahí si este vídeo le está motivando si es que le está gustando el resultado cómo queda esta cocina mire pasamos toda la encimera con esa esponja y no sé que tenga la esponja pero ayuda a dar ese brillo incluso a las encimeras igualito hicimos el lavavajillas con la esponja sacamos muy muy bien todo lo que es todo el jabón y luego secamos para que no se quede empañado igualito hacemos con el fregadero secamos muy bien a mí me gusta que todo todo quede bien se quito porque según yo siento que así la limpieza dura más y se mira mucho mejor esa es mi opinión personal mire esta estufa como quedó limpiecita brillante sin tanto químico y sin mucho esfuerzo yo sé que muchos aquí en eeuu utilizamos el visión pero cuénteme también qué fuerte es el olor del visión muy muy fuerte a mí de esta manera me funciona muy bien así es como quedó aquí también el baño mire ese vidrio un poquito el enfoco allí para que mire cómo quedó de bonito todo todo quedó impecable al señor el señor nos llama de muy vez en cuando entonces él queda muy contento y satisfecho ya tenemos con él limpiando mucho tiempo así es que pues yo pienso que el resultado es fenomenal y acá atrás mire cómo estaba el pelo de el perrito atrás de el sofá mire imagínense cuánto pelito pero bueno venimos a esto venimos a limpiar así es que el resultado es muy lindo si le gustó déjenos un corazoncito hay una cajita de comentarios no olvide suscribirse dándole clic al botoncito rojo bueno ahora creo que el botón botoncito es blanco no olvide seguirme por mis redes sociales instagram facebook tiktok me encuentra como sandy elisabeth nos vemos prontito bye bye